365 Días con el Padre Pío, 27 de Agosto Oh, hija amadísima de Jesús, si tuviera en nuestra mano, caeríamos siempre y nunca estaríamos de pie. Por eso, humíllate ante el pensamiento dulcísimo de estar en los brazos divinos de Jesús, que es el mejor de los padres, como un niño pequeño en los brazos maternos y descansa tranquila, convencida de que eres llevada por donde encontrarás el mejor provecho. ¿Qué temor puede haber cuando se tiene la certeza de estar en los brazos tan suaves y cuando todo nuestro ser está consagrado a Dios? Hágase esa pregunta y contéstensela a sí misma. Hágase esa pregunta y contéstensela a sí misma.